Este viernes Yo escuché El Nietzsche en Lungomare Yo sé Que tu amor Viernes 8 de marzo En Lungomare del Malecón Fausto Rey Nos vamos a decir Este mismo viernes Viernes 8 de marzo En Lungomare del Malecón Bailables con Joan Almanzar Y Rumberos La Banda ¿Por qué? Boletas a la venta En Wepa Ticket Y Boletería de Rafi de Óleo Management Información 682-3009 Este viernes